La verdad que son momentos de gloria los de ayer y hoy para el universo cultural de la esfera del régimen sanchista porque entre el León de Oro al Festival de Cine de Venecia de Pedro Almodóvar y el arranque de temporada del programa La Revuelta de David Broncano, el universo progresista puede hacer palmas con las orejas porque estamos realmente, están realmente de enhorabuena. Pero esto no quita las lamentables declaraciones de uno y de otro y la demostración de que se han plegado, se siguen plegando a unos poderes públicos, siendo financiados por poderes públicos, y esto es importante, no por intereses privados, enriqueciéndose a través de contratos públicos y subvenciones y dando lecciones de superioridad moral desde su atalaya de ricos acaudalados para aquellos que, tal vez como tú, no llegan al final de mes y no pueden permitirse sus coches o sus mansiones. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar el curioso caso de los vasallos del poder, de los vasallos del sanchismo, los saltimbanquis y bufones de la corte del sanchismo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, así es como recibía, después de 44 años de carrera, la notificación de León de Oro en Venecia a Pedro Almodóvar. Le doy la enhorabuena porque creo que como director de cine tiene muchísimo talento, ha hecho unas películas espectaculares que a mí me han encantado. Últimamente ya no las estoy viendo, me refiero al todo sobre mi madre, creo que se llamaba así, recuerdo que era una película que me gustó mucho, una sensibilidad especial, una capacidad narrativa espectacular, pero una cosa es el director, una cosa es la profesión y otra cosa es la persona, que ahí tengo mis reservas. Fíjate qué es lo que ocurrió. Es el momento en el que Pedro Almodóvar escucha su nombre, se levanta y se abraza con su hermano, con su inseparable hermano, con Agustín Erdo. Traje oscuro, camisa blanca y sin corbata. Como hace 36 años, será casualidad, pero hace media vida Pedro Almodóvar recogía el premio al mejor guión en Venecia también, por mujeres al borde de un ataque nervios con indumentaria parecida. Entonces era un tipo a punto de conquistar el mundo, muchas películas, premios y canas después, con el mundo conquistado, recoge el mayor premio del festival, con el público puesto en pie. Fue un Almodóvar emocionado, que además de al equipo se lo agradecía a Tilda Swinton y Julianne Moore, que le brindaron días llenos de talento. Y, como director, uno de los privilegios es que somos el primer testigo cuando ocurre un milagro delante de la cámara. El león de oro, ya lo saben, se lo daban por la habitación de al lado. Esa película que habla de la muerte digna, que habla de la compañía, del cariño y de la empatía como armas frente al odio. Almodóvar reivindicaba esta noche, además, el derecho de alguien a despedirse de la vida. El ser humano debe ser libre para vivir y para morir cuando la vida sea insufrible. No sé de dónde se saca esto de que está en contra del discurso de odio. Yo creo que nadie odia a una persona que sufre prostrada en una cama y que desea ponerle fin a su vida porque tiene un sufrimiento insufrible, valga la redundancia. No sé dónde está el odio en eso y no sé hasta qué punto está utilizando su propia obra para darle un giro de manera torticera y adaptarlo a la narrativa de la actualidad que tiene que ver con otras noticias para servir al régimen, básicamente. Es notorio el aprecio que le tiene Pedro Almodóvar a Pedro Sánchez, al sanchismo, a la progresía. Y la verdad que hay una cosa que comparto con él. Creo que solo una persona puede ser poseedora de la decisión acerca de qué hacer con su vida. Pero no solo con su vida, sino también con sus propiedades. Creo que es el fundamento del pensamiento liberal que, pero no tiene que ser reinterpretado en clave progresista desde esa doble moral que al final te lleva a cancelar y descalificar aquellos que piensan diferente. Al igual que uno puede pensar que sea correcto en un determinado momento poner fin a su vida por el sufrimiento que está padeciendo, tal como me parece entender de las palabras de Almodóvar, también hemos de ser respetuosos con aquellos que piensan diferente y que creen en una posición vital diferente, en una forma de vivir y entender la vida diferente, que basan su vida, que consideran que en ocasiones ese sufrimiento no es más que una jaula de cristal en el que una persona acaba encerrándose por muchos condicionantes y por su incapacidad mental, cognitiva o, ¿por qué no?, emocional de ver las cosas desde otra perspectiva con el fin de tomar decisiones diferentes. ¿Hasta qué punto? Muchas personas que han decidido quitarse la vida lo han hecho porque estaban metidas en un embudo, en un hoyo conceptual y habían construido todo un universo de sensaciones y creencias desde ese hoyo que, quién sabe, si alguien hubiese sido capaz de ayudarle o si hubiesen tenido a disposición una ayuda previamente, podrían haber tomado otra decisión, podrían haber visto la vida de otra manera. Y esto pasa, por supuesto, con la eutanasia, esto pasa con quitarse la vida y esto pasa también con el aborto, sí. Porque, tal como he dicho antes, si sólo una persona y la persona misma es la propietaria de esa decisión, nadie puede ser propietario de la decisión de quitar la vida a un ser que todavía no tiene esa capacidad cognitiva para tomar esa decisión. Y eso es fundamental. Porque defender, en el fondo, lo que defiende Pedro Almodóvar también es defender el derecho a la vida. Las dos cosas no son incompatibles, son más bien unidas, van unidas y una acarrea a la otra, son consecuentes. Por tanto, valga esto para que, desde la progresía, se valore tanto la libertad de una persona para tomar las decisiones que avala Pedro Almodóvar a través de su película como para impedirle que tome decisiones acerca de la continuidad de la vida de un ser que a lo mejor podría tener pocas semanas. Interesante, ¿verdad? Y la verdad que desconozco el posicionamiento de Pedro Almodóvar al respecto de eso, pero me resulta cuanto menos curioso, al menos, saber cuál podría ser su opinión al respecto. Es un doble premio el que tus paisanos se identifiquen con el premio que te acaban de dar. No, no, es tan grande como que te lo den. Es una película, como lo dije, a lo mejor exagero, pero no exagero porque después lo pensé y no, no, me salió, pero no exageraba. Es exactamente mi respuesta a los discursos de odio que escuchamos en España. Es a favor de la solidaridad absoluta, de la empatía profunda, de verdad. Creo que es una respuesta a todo eso tan negativo y que hay una España grande en la que yo me siento integrado que no está por la labor de esos discursos. Y debería incluso haber una penalización. Una vez que ya que los bulos se averigüen, se controlen, se sepa todo, se sepa que son mentiras, deberían tener alguna penalización porque están crispando de un modo insoportable la sociedad en la que vivimos. La verdad que lo que está crispando de manera insoportable la sociedad es su uso político de su propia obra, realmente. Porque fíjate, como lo dice, él mismo lo admite. Bueno, lo dije, me salió ahí sin pensar. ¿El qué? El instrumentalizar un momento de un premio para lanzar un discurso servil para determinados relatos políticos que tiene que ver el objeto de esta película con el odio, con la desinformación y utilizarlo como motivo para decir que deben ser penalizados los bulos y la desinformación. Fíjate hasta qué punto de delirio ha llegado Pedro Almodóvar para conectar, realizando saltos especulativos grandísimos, su obra, su premio, con un discurso político actual, que es la desinformación y el odio. Realmente, dos cosas que no tienen nada que ver, pero que él finalmente la relaciona para extraer un discurso que sea a ventaja de aquellos a los que, quién sabe, debe tal vez algún tipo de financiación, algún tipo de subvención u otras prebendas u otras ventajas simplemente para que se legisle a favor del cine o a favor de su negocio, del negocio del que él es uno de los principales exponentes en España. Terrible, la verdad. Tremendo realmente este salto especulativo que no entiendo y que para mí es la simple y llana demostración de que Pedro Almodóvar está plegado a determinados intereses políticos y aprovecha cualquier situación para hacerle la reverencia. Y creo firmemente que el bulo y la desinformación que debería ser penalizada sea precisamente esa. Instrumentalizar un evento como es ganar un premio para retorcerlo con el fin de meter cuñas ideológicas que no tienen nada que ver con el objeto del premio y de la noticia. ¿Bien? Eso sí que es bulo y desinformación, señor Pedro Almodóvar, y tal vez debería ser penalizado, ¿no? Pero pasemos ahora al señor David Broncano, que ni corto ni perezoso, bueno, está en la misma línea de servilismo, de siervo del poder, con declaraciones como estas. Pero el presupuesto del programa es una cosa y mi sueldo es otra. Y aparte de eso, se ha dicho que como a mí me pagan lo que me pagan y a nosotros nos pagan lo que no pagan, eso evita que se trate a unos enfermos de no sé qué enfermedad o que no se puede hacer un colegio no sé dónde o que no se puedan comprar medios para la Guardia Civil. Eso es terrible porque es falso de plano, la gente que lo ha dicho y lo ha propagado sabe que es falso. Tú no quitas dinero de hospitales para comprar un programa en Televisión Española. Televisión Española tiene un presupuesto y ese presupuesto lo dedica a lo que considera. Entonces, el programa nuestro cuesta un dinero, se paga, igual que si hubiesen comprado una serie u otro programa. Pero el dinero que nos dan a nosotros para hacer el programa que me dan a mí no se saca de los hospitales o los enfermos o la Guardia Civil. Entonces, es una cosa tan terrible y tan brutal para utilizar sobre una persona y sobre un programa que me parece fuera ya de lo que se podría hacer de estas cosas. Con fines de utilizar esto para intereses políticos y mediáticos y posiblemente para perjudicarnos a nosotros en esta etapa nueva. No que la gente vaya un poco fuerte con esto, pero eso nos pone en una situación tan bestia como si yo estuviese viniendo aquí a robar dinero de lo público y para quitárselo a los niños. La gente que lo ha propagado puede o no saber que eso funciona así y entonces no conocen, son malos profesionales porque no saben lo más básico de cómo funciona este negocio o son malas personas porque están lanzando unas ocurraciones gravísimas sabiendo que son falsas. Vamos, que David Broncano también apela a la desinformación y al odio sin nombrarlas directamente como fruto de la campaña contra su persona, ¿no? Pero ¿qué es la desinformación y el odio? Sino la falta incluso de informar de cosas correctas. ¿Qué es desinformación? Lo que escuché de Javier Cárdenas diciendo que esa contratación vino a consecuencia de una reunión entre David Broncano y Pedro Sánchez en la Moncloa, ¿es cierto esto o esto es un bulo? Y si esto es cierto, ¿por qué David Broncano no habla de ello? ¿Es cierto que David Broncano, con el sueldo que ganará, que no es el todo el presupuesto del programa, por supuesto, están siendo contratados a través de fondos públicos? ¿Es cierto que se están destinando fondos públicos por primera vez a un fichaje que equivaldría al fichaje de, yo qué sé, una gran estrella del fútbol o de algún deporte? Es como si el Estado iniciara a competir en el fútbol con un equipo y dijera que, bueno, como quiere ganar, va a fichar a Mbappé, ¿no? Va a realizar el mayor fichaje de la temporada gastándose dinero público, que sí es cierto que estaría dentro de un presupuesto, pero ¿estaba definido el presupuesto de televisión española para un fichaje de este tipo? ¿O es algo que se tuvo que hacer ad hoc, específico? Hay que recordar que para que el fichaje de Broncano se realizara, Radio Televisión Española tuvo que cambiar los horarios incluso de los telediarios para encajar el programa. Fíjate, ¿no es esto algo excepcional? ¿No es el fichaje de Broncano algo excepcional por ser una entidad pública que destine ese dinero? ¿No es algo excepcional por implicar un presupuesto nunca visto para un programa de televisión? ¿No es algo excepcional el hecho de que se cambie incluso la programación de Radio Televisión Española para que este programa se emita? ¿No es algo excepcional que la presidenta de Radio Televisión Española dimita precisamente coincidiendo con el periodo de ese fichaje? ¿No es algo excepcional que a consecuencia se fiche a una presidenta de Radio Televisión Española que acabó número 88, alrededor de los, en la decena de los 80, en la oposición de Radio Televisión Pública? Esto al menos es lo que titula el diario ABC, aunque no sé si esa oposición es la oposición para cargo como este, pero no es excepción el hecho de que ahora la presidenta de Radio Televisión Española es una militante o ex militante del Partido Socialista Obrero Español. No estamos hablando de demasiadas excepciones que rodean el fichaje de Broncano. Entenderá David Broncano que ante todas esas excepciones cabe lógico razonar y plantearse, oye, ¿ese dinero se podría haber destinado a otros programas? Por ejemplo, a lo mejor no a los enfermos de no sé cuál enfermedad, como dice él, son los enfermos de ELA, sino a lo mejor a otro tipo de programas más culturales. ¿Quién sabe? Fíjate, ¿no? Nicolás Bolivariano lo que publica aquí, con 14 millones de euros que se va a levantar, Broncano alias Trincano, dice, de dinero público, España podría contratar 280 médicos, ayudar 320 paralíticos cerebrales, 350 enfermos de la ELA, contratar 450 profesores, tratar a 900 mujeres con cáncer de mama. Y esto cada año. Es evidente que todo está hecho con arreglo a presupuestos, sí. Pero, ¿dónde estaba el presupuesto para el programa de David Broncano hace dos años? Hace un año. ¿De dónde salió ese dinero? ¿De dónde surgió esa decisión? ¿Qué habló Broncano con Pedro Sánchez en esa reunión? Porque su programa se llama La Revuelta. Quizás Broncano pueda ser un excelente profesional y que merezca el Porsche o el Lamborghini que tenga, por supuesto. Eso no se lo va a quitar nadie, espero que no se lo quite nadie. Pero que duda cabe que a través de su fichaje no solo no va a haber Lamborghinis en España, sino que se van a ver privados de ayudas muchas personas, muchos colectivos que también podrían utilizarla, podrían beneficiarse de ella. Tal vez se esté quitando la posibilidad para muchísimas personas de acceder a un bonobús para viajar precisamente en uno de esos autobuses en los que el presidente del gobierno quiere que viajen los españoles. Curioso, ¿verdad? Así que si queremos más autobuses, menos Broncano, por favor, y más sentido común. De hecho, lo curioso que dice la asistenta de la condesa, que con lo que vale el programa de Broncano, que al parecer tiene un Porsche, se podrían comprar 130 Lamborghini también. Oye, interesante. A lo mejor el gobierno hubiese obtenido mejor aceptación social levantando una ronda de sorteos, como hace Albise, de 130 Lamborghinis en lugar de contratar a Broncano. ¿Tú qué opinas? Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto de todo lo que has visto, cualquiera de los aspectos de este vídeo que ha tratado muchísimos elementos. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo. Suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.